Hola bandas, un saludo a todos los chavos que nos apoyan. Con sus lindos comentarios les doy la bienvenida a Gol México. México femenil pasa por encima de Argentina, va directo a la gran final de los Panamericanos 2023. Nuestras mexicanas tienen todo a su favor para salir ganadoras en la gran final. México salió con todo en la primera mitad, buscando con ansias la calificación y la satisfacción de cumplir el sueño de poder meterse en la gran final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Desde los primeros minutos del partido, las aztecas tocaron puerta. La primera llegada, por conducto de Diana Ordóñez, al minuto 24, fue un disparo potente que terminó enviando el esférico por encima de la portería argentina. Sin duda este fue un gran partido de México, pero la prensa argentina, antes de este partido, esta misma prensa, llegó a decir que México era un equipo chico, un equipo que no complica a nadie, hasta ya se ponían en la final. Así que escuchemos. Han después del empate con Costa Rica y ganar a Bolivia, solo nos queda México. Y perdón que lo diga, pero México no es un equipo de gran nivel. Yo creo que al menos 2 a 1, luego de esto nos tocará esperar el Chile versus Estados Unidos. Que siendo realistas, Chile sería nuestro último reto, por la medalla de oro. Argentina tuvo pocas propuestas durante el partido. Y al inicio del segundo tiempo, esto se vio acentuado con la baja de intensidad por parte de la selección mexicana. Tal vez pensando ya en el encuentro final. Y ahora esto es lo que dice la prensa argentina. Al conjunto azteca, que ganó todos sus partidos. Le ganó a Chile, le ganó a Jamaica, le ganó a Paraguay. En la fase de grupos. Y hoy elimina a la Argentina. Último centro, cabezazo. Termina sacando el fondo argentino ahora como puede, con dificultad. Ya está, la hora, ¿no? Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Se termina el sueño de la dorada o de la plateada para las chicas argentinas. Hicieron un gran desgaste en esta semifinal contra México. Pero hay que reconocer cuando las rivales son superiores. México a su forma, buscando aprovechar los errores de Argentina. Sacó la diferencia. Lo termina ganando. Y ahora pensar en el partido del próximo viernes. También por Tays Sports y por Tays Sports Play. En busca, nuestro seleccionado de la medalla de bronce. Lisbeth Ovalle marcó dos veces para México. Fue 2 a 0 la derrota argentina. Tempato con Costa Rica, que le ganó a Bolivia. Que fue goleado por Estados Unidos. Y que hoy perdió en semifinales con México. Los Juegos Panamericanos tendrán continuidad con Gonzalo Bonadeo. En la pantalla de Tays Sports. Por Tays Sports Play. Argentina espera el resultado de... México desaprovechó una y otra vez las oportunidades. Tanto que al minuto 60 el marcador seguía 1 a 0. El final del encuentro se presentó como un momento en que el equipo mexicano se guardaba para el siguiente partido. Ante la falta de actitud argentina para oponer resistencia. El gol que aseguraba el triunfo llegó por fin al minuto 88. Gracias la maga Ovalle. Quien con disparo cruzado marcó el segundo gol del triunfo. Bueno, chavos, ¿qué opinan? Recuerda que aquí en el canal no te perderás de nada. Así que suscríbete y activa la campanita.